La anécdota, por ejemplo, en esta fotografía, es que nos tomaron esta foto a la 1 de la mañana en Bogotá, ahí en esos edificios que están ahí en frente de la Plaza Toro, altísimo, entonces una azotea, con el fin de poner el título de Toro Play, el alma en un acordeón, y sacar el fondo del panorama ese nocturno de Bogotá, que por cierto es muy bonito, para venir a salir y sentar arriba un acordeón, y sobre todo nervioso, porque imagínate, 45 pisos más o menos, a esa altura, y sentado uno en una barandita ahí, como que un poco nervioso, agarrado porque, que tal un deslice iba ese, y un frío espantoso, y sin abrigo, en la carácter lo puedes constatar, que tenían frío. Mira que yo estoy con las piernas cruzadas, pero es del frío.